Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Juraron que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucú 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 Paloma Cucurrucucú Cucurrucú No llores Las piedras jamás Paloma ¿Qué van a saber? Paloma ¿Qué van a saber? 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 Gracias por ver el video.